Peter, ¿qué estás haciendo? Hoy soy tu aplicación de Waze. ¿Vas a trabajar? Así es. Vale, pues llegarás en seis minutos. Sigue todo recto. Vale, de acuerdo. ¿Cómo te va todo con...? A la derecha, pero ya. Que sí, hombre, tranquilo, joven. A la izquierda, a la izquierda, pero ya. ¿Quieres actualizar a una versión sin publicidad por 4,99 dólares? No, prueba la nueva Domino's Pizza.